en un nuevo vídeo como siempre ya sabéis como siempre la subí primer año con tres días de vida aquí está creciendo con los canarios espero que les guste con mi familia como siempre ante todo deciros que siempre la nueva gama las cortes no voy a andar con rodeo con tontería no voy a hablar dos nuevas gamas una de postura y una de color aquí no lo hay que el amarillo a la blanca podéis con entre amarillo a la blanca podéis poner los comentarios amarillo a la blanca o girardillo sevillano escoge lo que queráis así hay amarillo pero amarillo a la blanca no son presentados y mira que el hipocromo ahí está y está pero lo vuelvo a decir que amarillo a la blanca es que como hay muy poco ya lo dije que el barrio para nuestra italia hay criador aquí que merecen la pena pero no hay está ahí entre todos vamos a quitar los míos mirad lo que han quedado aquí el primer premio no ve mire este con 92 de ésta 22 puntos a 100 pero en amarillo el amarillo a la blanca o vamos la postura que está girardillo sevillano que el que no lo conozca y girardillo sevillano como y voz o mucho más pequeño y tiene son corones contos mi última gama ya este vídeo se acabó ya no lo tomo más de verdad bueno por lo menos en este año se acabó ya este año voy a coger a ver si llego porque aunque no lo creáis este concurso es grande y no lo tengo un momentillo a ver si llego ya lo dije convite por aquí es gratis lo acepto y mira a ver si ya llego por aquí que no hay ninguno tampoco aquí nos han presentado ningún girardillo por eso es dama poco vista y nada más que busque la aula yo te digo yo dónde están aquí los y votos pero mucho más pequeños tono fin con corón y con esto hay gente que no le gustará que no lo pondré en la aula del mundial para que lo veáis vale como un bueno señores es coerlo ayudarme por aquí en el vídeo y como siempre la nueva gama las cohes tú no las cohes nadie hasta otra amigo de los canarios está otra mi youtube un gran saludo y gracias por ver mi canal y ponerle ayuda y ponerlo en los comentarios muchísimas gracias y que tengáis muy buen día hasta luego chau